Pues este, mire, hemos contado con suerte, decía yo, porque la suerte también cuenta en todo esto, es virtud y es fortuna, virtud y suerte. Y comentaba de cómo no nos afectó primero y cómo donde afectó primero la pandemia rebasó las capacidades de hospitalización, tanto de hospitalización general como de terapia intensiva. Esto en países de Europa, incluso en Estados Unidos o en algunas ciudades como Nueva York. Nosotros, nos dio tiempo para prepararnos, pero otro elemento bueno es de que no se presenta la pandemia en todo el territorio parejo, sino que está regionalizada. Todo esto lo vamos midiendo gracias a que son muy buenos, repito, subrayo, reitero, los especialistas, los médicos, los científicos y también los matemáticos que nos están ayudando en las proyecciones. Entonces, esto nos permite ir viendo cómo se va comportando en las distintas regiones la pandemia y así poder actuar. Yo les confieso que hace un mes y medio, que estaba en Baja California, en Tijuana, recibí un informe en el sentido de que teníamos que tomar decisiones con urgencia porque podíamos ser rebasados. Y a partir de ahí se le empezó a llamar a la gente, no emitimos un decreto autoritario, no se prohibió la salida de la gente de sus casas, no se decretaron toques de queda, nada. Se empezó a hablar con la gente y todos a cuidarnos y por eso estos resultados. Gracias. 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 Gracias.